hola hola chicos cómo están espero que estén muy bien hoy voy a hablarles de esta hermosa echeveria lady aquarius si ustedes tienen otro nombre chicos por favor déjenmelo en los comentarios porque yo la tengo con ese nombre y les voy a dar un poquito de información de ella esta echeveria es una preciosa suculenta que forma rosetas de unos 20 centímetros de diámetro lo que destaca de esta suculenta es la forma rizada de sus hojas y la coloración de estas verdes azuladas con los bordes rosados ahora vamos con los cuidados que necesita esta echeveria la iluminación necesita un ambiente muy luminoso porque ella se pone etiolada con mucha facilidad recuerda que como muchas otras suculentas su coloración variará en función a la exposición al sol que le demos su color será más suave cuando la tengamos bajo sombra o en sombra parcial y se oscurecerá cuando la tengamos a mucho sol la mía está a bueno la saco tres cuatro horas al día a que tome sol pero si la tengo bajo techo por eso está un poquito verdosa pero la he tenido muy 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 intenso los colores también como sucede con la gran parte de las echeverias esta no necesita grandes cuidados solo cuidados básicos y será suficiente para vivir y crecer saludablemente sustrato necesitamos un sustrato suelto suelto arenoso y muy buen drenado riego debe ser espaciado dependiendo de la estación del año en el que estemos en verano podemos regar cada una o dos semanas según la temperatura que nosotros tengamos donde estemos viviendo y en invierno debemos regar cuando el sustrato esté completamente seco para evitar pudriciones reproducción por medio de esquejes y detallos o de hojas les cuento chicos que yo de hojas no me ha ido nada bien he metido muchas hojitas y solo enraizan y enraizan será que es que no le tengo mucha paciencia entonces no me ha resultado pero por decapitación sí y bueno chicos ya esto sería la información de esta hermosa suculenta esta echeveria me la regaló mi hija pueden ver el tamaño de esta a mi mano de esta hermosa echeveria esta me la regaló mi hija era una roseta como de este tamaño y vean todo lo que ha crecido claro tengo como como año y medio de tenerla dos años esta que ven por acá esta sí me la compré yo esta suculenta se me quiso morir porque usé un abono orgánico que más bien me la me la quiso podrir tuve que decapitar y este y hasta ahora ya se está poniendo bonita pero están iguales las dos estaban del mismo tamaño casi que un poquitico menos esta pero con la decapitación le tomó más tiempo para para crecer y buenos chicos ya esto sería el final del vídeo espero que les guste lo compartan me den me gusta si les gustó y nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta luego chao